Música Lo más difícil fue el tema de relacionarnos con los territorios. Dentro de los cursos que dicto, acostumbro a hacer unos recorridos territoriales, unas salidas que le permitan al estudiante conocer las diferentes dinámicas, conocer los diferentes actores, comprender mejor cómo se construyen nuestros territorios. Y entonces hacerlo desde la virtualidad implicó unos esfuerzos, obviamente también hay unos esfuerzos en términos de explorar otras alternativas que nos permitieran hacer esos acercamientos. Música Lo que más extrañé de la presencialidad fue la cercanía, poder ver el rostro del otro, de la otra. Yo siento que cuando estamos en el espacio de la clase, el gesto te ayuda a identificar cómo te estás comunicando con el otro, cómo el otro, la otra está recibiendo, cómo interactúa con esos diferentes temas que estamos abordando. Música Estar frente a una pantalla donde por lo general la gente opta por no encender la cámara, es muy complejo saber entonces cómo podemos avanzar en esa mutua comprensión si se quiere. Entonces para mí esa fue una de las cosas más complejas, no poder ser, digamos establecer ese vínculo visual con las personas. Música Esa fue una de las cosas que más dificultad nos generó y es que al principio hubo resistencia, cierto, frente a la utilización de otras formas, de otros medios, de otras técnicas. Entonces creo que necesitamos apertura y aprovechar lo que aprendimos de estas nuevas herramientas y bueno, combinarlas ya con la experiencia ya y con lo que nos permite la presencialidad. Entonces sería como recoger lo aprendido, cierto. Música